Televisión en movimiento. Televisión en movimiento. La semana bien informaditos y ahora sí, Alfredo, a ver qué nos van a presentar. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el público que nos ve. Gustavo, Naye, Víctor Nakash, Pablo, ¿cómo están? Bueno, pues, tenemos invitado a nuestro director general, viene a hacernos un anuncio importante sobre cambios en la barra programática de MVM Televisión. Como siempre, MVM Televisión en movimiento y renovándose cada tiempo determinado, renovándose solo para ustedes, nuestro público. Y viene a hacer un anuncio muy importante para lo que es MVM Deportes, su programa favorito. Víctor, bienvenido. ¿Qué tenemos para MVM Deportes? Muchas cosas. Bueno, primeramente, les quiero platicar. MVM siempre renovándose, reestructurándose. Este año y este último semestre no es la excepción. Vamos a tener cambio en varias de nuestras identidades como programas. Cambia el formato y la identidad completa de Espacio Ciudadano. Los programas se están transmitiendo. Entra un nuevo formato en donde vamos a empezar a sondear en calle y vamos a empezar a tener un poco más de dinámica con la gente. También entra la nueva identidad de nuestro programa ya querido por ustedes también, Médico de Cabecera. Médico de Cabecera es un programa que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana en nuestra barra programática. Se hace ese cambio también en Médico de Cabecera con nuevo formato y también para interactuar y para conocer todas las necesidades que ustedes traen. Muy importante también mencionar el programa de Punto Final. Punto Final es un programa en el que traemos un debate y seguimiento político muy bien liderado por Sócrates Campos Lemus, uno de nuestros grandes colaboradores y querido amigo en lo particular. Sócrates, te mando un saludo fuerte. El programa Punto Final es un programa en el que vamos a poder tener un formato completamente distinto al que tenemos. Espero tenerlo ya listo en un mes para presentárselos a ustedes público con muchísimo gusto. Y bueno, estoy contigo Alfredo, con todo tu equipo, siempre un equipo muy profesional. Es uno de los programas que me hace sentir más orgulloso ya que es uno de los programas más importantes dentro de mi barra programática. MVM Deportes es un programa con un abanico de opciones, de ideas y de gente con cada uno de sus criterios formados y hechos para este programa específicamente. Vamos a cambiar el formato del programa de MVM Deportes. Traemos una escaleta completamente distinta a la que generalmente presentamos. Continúa Pablo Vázquez, continúa Alfredo Canseco como líder y productor de nuestro programa. Está también Nayeli, Nayeli Ortiz y nuestro muy querido Misangre. Gracias. Gustavo Gutiérrez. Gustavo, todos estamos muy contentos porque cambia toda la barra programática, pero cambia también este programa específicamente. Y quiero hacer un anuncio, y más que un anuncio, quiero darle la bienvenida a alguien que viene desempacadita de Monterrey, pero que ya es más oaxaqueña que los chapulines, decimos acá. Es una niña con una capacidad increíble, les va a gustar muchísimo en todos los aspectos, se los aseguro. Tiene una capacidad increíble para todo esto que es el fitness y el deporte. Y quiero presentar a Marce Peña, nuestra chica fitness. Muchísimas, muchísimas gracias, Víctor, equipo de MVM Deportes, por la oportunidad. Estoy muy, muy contenta, muy agradecida de poder aprender, de estar en este equipo precioso, de aprender con ustedes, de poderles transmitir y compartir todo lo que sé de alimentación, de deporte, de salud. Y bueno, pues por ahí ya me conocen. Soy de Monterrey, me llamo Marcela Peña, más conocida como Marce Fita en redes sociales. Síganme por ahí en el Facebook para compartirles todo lo que sé. Y bueno, aquí voy a estar en el programa, todos los días dándoles a ustedes un tip de alimentación, salud, un poquito también de motivación por ahí. Y pues muy contenta, muchachos, muchas, muchas gracias. Al contrario, Marce, bienvenida. Y seguramente la vas a pasar increíblemente aquí con nosotros en Oaxaca y aquí en MVM Deportes. Te recibimos muy contentos. Y también seguramente todos los hombres que nos están viendo. Muy contentos están de recibir. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, Marce. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto es parte de los cambios de MVM, es parte de nuestra nueva estructura en MVM Deportes. MVM Deportes continúa y continúa bien siempre. Espero que a mediados del año que viene tengamos un cambio también drástico e importante. Ya se está preparando ese formato. Mientras, Marce, esta es tu casa. Gracias. Alfredo, te quiero felicitarte públicamente por todo el trabajo que has hecho con MVM Deportes. También de parte de Oscar Jarquín, nuestro presidente. Sí, estamos muy contentos con este programa y estamos muy contentos con todos ustedes porque son un equipo muy profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Y gracias a todos, de verdad, estoy muy muy contenta de estar con ustedes. Excelente, muy bien. Pues continuamos aquí en MV Deportes. Ahora sí ya nos vamos de corrido con el programa. Vamos a ver qué tenemos para el siguiente bloque. Bueno, pues no se pueden perder el siguiente bloque de MVM Deportes porque vamos a tener una entrevista con el goleador de los Chapulineros de Oaxaca y también por ahí tenemos mucha información del Rey de los Deportes. Con toda la razón, Pablo. Bueno, pues resulta ser que ya la Liga Nacional y la Americana ya los encuentros muy buenos, muy efectivos a estos momentos y como tal cual nuestra sección de tres y dos cuenta máxima al Rey de los Deportes. Es decir, que no se lo pierdan y bueno, pues estamos totalmente a la orden y es lo que tenemos para el segundo y tercer y cuarto bloque, Pablo. Así es. También tenemos Alebrijes de Oaxaca que pierde el invicto. En casa. Caramba. Antes y marrones. Ay, hombre. Tenemos una nota especial, tuvimos la visita del hijo del santo y del santo junior. Tenemos una nota ahí de una firma de ortógrafos muy nutrida que tuvo. El miércoles tenemos la nota completa y el reportaje de color de esta lucha de una gran función, un lleno espectacular en la arena Pepe Cisneros. Y bueno, donde ya comienza a pasar la estafeta del hijo del santo a lo que es a su hijo, el santo junior. La leyenda continúa ahora con el tercero ya de la dinastía de estos enmascarados de plata. Estuvo el pirata Morgan. Sí, la verdad es que la gente se divirtió. Pero aparte también la gente fue, bueno, solicitó la presencia del hijo del santo en Oaxaca y desde el sábado estuvieron ahí buscando el autógrafo de uno de los grandes ídolos del pancrasio. El sábado del uno, que se viera acá en el estudio. Por aquí próximamente. Esperemos que así sea, Marcy. Y luego, comentando un poquito más, también la arena Pepe Cisneros ha estado creciendo bastante, muy buenas carteleras. Y como siempre, cada fin de semana. Ana, tú sabes que aquí tenemos, bueno, Estefino sí nos... No, pero... Desgraciadamente por el tráfico no llegaron a tiempo, pero estuvieron abajo, hicimos una transmisión en vivo en Facebook Live. Muy buena forma. Y Luz Clarita y Zombi se agarraron, se traen un odio en serio, ¿eh? Los catarrazos. Yo creo que es por el amor de Gustavo Gutiérrez que se están agarrando, pero antes de... No, pero qué bárbaro, me salieron los catarrazos, qué bueno que no entraron. Antes de irnos a corte, nos tienes que comentar algo. Claro, con muchísimo gusto. Bueno, pues semidas, semidas, recuerdo en servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y maldeseo. Y recuerden, sí, recuerden que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-I, el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Excelente. Yo también les tengo una recomendación. Tienen que visitar el Instituto Pedagógico Huayacac porque te ofrece educación primaria de calidad incorporada al IEPO con maestros altamente capacitados. Y aparte tienes que conocer sus instalaciones. Cuentan con biblioteca interactiva, comedor escolar, estancia infantil, además de inglés, música y ajedrez. Visítalos aquí en la Colonia Reforma. Están en la calle Jazmines 217. Puedes marcar al 513-09-65 o al 951-244-38-09. Ya sabes que el Instituto Huayacac construyendo su futuro. Y ahora sí, público querido, pues agradecemos muchísimo la presencia del director general Víctor Nakash. Muchísimas gracias por las palabras de aliento. Al contrario. Y pues continuamos con más aquí en MBM Deportes. Vámonos a un corte.